Más adictos que nunca, Norteña Sax Adict Cada vez que te miro me sacas suspiros de mi corazón El no poder mirarte y no poder besarte me pone de mal humor Han pasado tan solo dos días y ya quiero que estés junto a mí Extrañando tanto tu sonrisa yo no puedo vivir Yo sé bien que esto se llama amor, pues no puedo vivir sin tus besos Por las noches despierto pensando que estás junto a mí Yo sé bien que esto se llama amor, pues al verte me olvido de todo Eres tú la mejor medicina que me hace feliz Siempre en ti estoy pensando y las horas contando Para estar cerca de ti Que en tus textos me digas que quiero mi vida, que solo eres para mí Han pasado tan solo dos días y ya quiero que estés junto a mí Extrañando tanto tu sonrisa yo no puedo vivir Yo sé bien que esto se llama amor, pues no puedo vivir sin tus besos Por las noches despierto pensando que estás junto a mí Yo sé bien que esto se llama amor, pues al verte me olvido de todo Eres tú la mejor medicina que me hace feliz Eres tú la mejor medicina que me hace feliz